Por un mejor clima laboral, y es que la Dirección Administrativa del Senado apoyó la creación del Comité de Gestores de Talento Humano, cuya función principal es la promoción de los valores en los funcionarios del Congreso. Este comité está conformado por más de 30 funcionarios de las diferentes divisiones, secciones, unidades, oficinas y comisiones del área legislativa y del área administrativa. Nosotros los gestores de talento humano estamos ayudando a transformar nuestra entidad. Son compromisos que hacemos para que el pueblo colombiano vea que no solamente hay senadores, sino que hay funcionarios, hay contratistas que tratan de mejorar cada día la calidad de vida y que hacen posible el mejoramiento de nuestra institución.